Amigos, amigas, Lorenzo Córdoba, Vianelo, y este, su monaguillo, Ciro Murayama, pues están prácticamente en, mire, ¿Dónde? ¿Dónde? La basura. Hazme el honor. Ahí, en el cesto de la basura, con esto que se acaba de destapar, señoras y señores, ojo, están con el discurso de que les falta el billete para la consulta de revocación de mandato, pero tremenda joya de información se ha revelado de este oficina, órgano, dependiente del INE, en el que nada más porque se les antojó. ¿Cuánto te gusta que nos pongan en los comentarios, Jimeno? Si a usted le ha tocado que lo despidan de su trabajo, si a usted le ha tocado que lo corran de su trabajo, ¿Cuántos millones, eh? ¿Cuántos millones le han dado de liquidación por renuncia voluntaria? Por renuncia voluntaria. Dígame, ¿Cuántos millones le han tocado? Porque eso sí, en el INE, así los premiaron, aunque otro personaje por la renuncia voluntaria. Sí. Entre, ¿Cuánto era? Tres y... A cinco millones. De pesos por renuncia voluntaria. Hágame el reverendo, favor, y esto pasó, sí, en el INE, ese que tanto pregona, que no hay dinero, que no sé cuánto, y le vamos a dar los nombres de a quienes son a los que liquidaron, bueno, de los que se sabe. Sí, porque en otros no quisieron revelar el nombre, según eso, que porque era por honorarios. Ah, hágame usted el reverendo, favor. Señores, señores, bienvenidos, Jimena Castañeda y Polo Puga. Vamos a dedicarle la porra aquí en Jimena. A Lorenzo Córdoba. Ahí va pa' Lorenzo. ¡La Forra te saluda! Damas, caballeros, bienvenidos, bienvenidas a este su canal favorito. Muchas gracias por darnos la confianza y el privilegio de, pues, que usted reciba la información a través de nuestras plataformas. Por supuesto, apoya las voces independientes. Jimena Castañeda, bienvenida. Gracias, amigo, pues claro que sí, los espero en las noticias en corto. Recuerden que subo videos de lunes a domingo y hay dos por día. Venga, ahí está para que vaya. Visite en YouTube las noticias en corto. Aquí en en el primer comentario le voy a compartir uno de sus últimos videos de Jimena para que usted sea parte de estas voces independientes. Vaya, apóyela, que está realmente haciendo un muy buen trabajo desde su trinchera para llevarle a usted la información de esta cuarta transformación. Pues, ¿cómo ves? Lorenzo Córdoba, Jimena, con estas payasadas que nos ha salido. Y es que él dice, no hay para la revocación, pero el INE repartió novecientos cuarenta y un millones de pesos a exconsejeros y exfuncionarios en su salida. Así como le comentábamos al principio del video, con un pago millonario, así es como ha premiado este fondo para atender el pasivo laboral del Instituto Nacional Electoral a los exconsejeros. Le prometimos nombres, ahí le van. Benito Nacif Hernández y Marco Antonio Baños Martínez, además de otros tres mil setecientos cuarenta y cuatro funcionarios contratados por honorarios y de base. En estas últimas horas hemos visto cómo se ha quejado bastante el INE o algunos actores del INE sobre un recorte del presupuesto que han sido múltiples y dicen afirmando que no hay dinero para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato, pero entre el primero de enero del dos mil diecisiete y el treinta y uno de septiembre del dos mil veintiuno, el fideicomiso pagó ¿cuánto? Novecientos cuarenta y un millones cuatrocientos setenta y un mil pesos en reconocimientos a servidores públicos o prestadores del servicio del INE. Esto, amigos, fue por concepto de honorarios asimilados a salarios con funciones de carácter permanente, de acuerdo al documento en el que tiene acceso incluso Forx México, hay copia de este documento, según la lista de los beneficiarios de este fondo, Miguel Ángel Solís Rivas, el exdirector ejecutivo de la organización electoral, recibió una compensación por retiro voluntario en el dos mil dieciocho de cinco millones ciento cincuenta y ocho mil ciento trece pesos. Aparte, un año después, el comité técnico del fondo aprobó el pago de tres millones seis cientos sesenta y dos mil pesos a un empleado del INE. ¿Quién? Pues que no se puede reconocer el nombre porque él estaba por honorarios. O sea. ¿Quién te da esa cantidad? Por retiro voluntario, pero no te puedo decir quién fue porque estaba por honorario, no, no sé quién fue, ¿no? Así y ya. Y es que este fondo para atender el pasivo laboral del INE, premió también con un pago millonario a los ex consejeros como este personaje de nombre, Enrique Hernández, el famoso Kikín, y también incluso a Yaris, también fue. Yaris de la Rosa. Yaris de la Rosa, Yaret de la Rosa, que fue otra, otro de los beneficiarios que salieron pues bien servidos con la cuchara grande por parte de esta de esta oficina de del INE. Incluso, pues lo vimos, Jimena, hace unos días como Lorenzo Córdoba estaba haciendo la democión a través de redes sociales, publicaba que el recorte del INE estaba poniendo muy en riesgo el proceso de la revocación de mandato, que él dice que paradójicamente, bueno, pues son los mismos estos legisladores que aprueban el presupuesto para el dos mil veintidós, son los mismos que están pidiendo la revocación de mandato, porque ellos dicen que no tienen. El presupuesto. Que no tienen el presupuesto. Mire, vamos a retomar un poquito, yo sé que a usted le choca escuchar a Lorenzo Córdoba, pero es importante que veamos cómo estos vividores, realmente no encuentro otra palabra para describirlo, estos vividores se ríen en la cara del pueblo. Hola, ¿qué tal? La mayoría en la Cámara de Diputados ha concretado este fin de semana el recorte por casi cinco mil millones de pesos a la solicitud presupuestal planteada por el Instituto Nacional Electoral para el año dos mil veintidós. Se trata de una reducción de más de la cuarta parte del presupuesto operativo que el Instituto había planteado. Este es el cuarto año consecutivo en el que la Cámara de Diputados disminuye los recursos requeridos por el INE sin presentar evidencia técnica o financiera que explique los recortes. En la pasada legislatura, la disminución de recursos fue constante en los tres años previos, incluido este dos mil veintiuno, a pesar de que estuvimos frente al proceso electoral más grande y complejo de la historia. Además, se negaron los recursos solicitados por el INE para llevar a cabo la primera consulta popular promovida por el Poder Ejecutivo, validada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y convocada por el Congreso de la Unión para llevarse a cabo el 1 de agosto pasado. Ninguno de los tres poderes atendió las reiteradas solicitudes de recursos formuladas por el INE y, sin embargo, la consulta popular pudo llevarse a cabo gracias a los ahorros y economías generadas por las buenas prácticas administrativas del Instituto, aunque ello implicó que pudimos instalar sólo una tercera parte de las casillas planeadas originalmente. Los recortes presupuestales tienen como lamentable consecuencia la imposibilidad de seguir ampliando los derechos políticos de las ciudadanas y los ciudadanos. En esta ocasión, el recorte hecho por los partidos mayoritarios en la Cámara de Diputados asciende a 4.913 millones de pesos y es reflejo de una total incomprensión de los argumentos que consejeras y consejeros del INE hemos planteado, así como de la negativa de los partidos que avalaron el recorte, a analizar la información que, en todo momento, el INE ha estado dispuesto a entregar y explicar a las y los legisladores. Este recorte pone en riesgo la organización del proceso de revocación de mandato que, paradójicamente, está siendo promovido por la misma mayoría legislativa que aprobó el presupuesto de egresos para 2022. Debe quedar claro que el INE no pretende bloquear los ejercicios de democracia participativa previstos en la Constitución, como hay quien sostiene. Bueno, él dice y habla mucho del respeto a la Constitución, pero no hay que olvidar que él no se quiere bajar el sueldo. Ah, sí, y es constitucional que nadie puede ganar de los funcionarios públicos más que el presidente, pero Lencho, en la comparecencia, cómo se puso como marrana pariendo ahí a defender el sueldo, que no, que estaba en la Constitución, que bla, 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 bueno. Pero esa, esa es otra historia, amigos. Incluso hablaba de un recorte desmedido a la solicitud presupuestal hecha, ¿verdad? Y que estaba poniendo, pues, en riesgo esto de la, de la revocación de mandato. Caso contrario, ¿qué dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador? Él dice que el INE tiene un presupuesto millonario y recursos suficientes, así lo dijo nuestro presidente, que mejor bajen sus sueldos millonarios y sus prestaciones inconstitucionales que ganan, y pues como ahorita mencionabas, hasta el doble que el presidente, pero vamos a ver sus declaraciones. Esto decía el jefe del Ejecutivo. Le reitero el tema de Lorenzo Córdoba porque él menciona que con este recorte presupuestal de la línea está en riesgo lo que es la consulta de revocación. Pues yo no opino lo mismo, yo creo que tienen recursos suficientes, deben de haber obtenido una aprobación como de 15 mil millones, ¿no?, para su presupuesto. ¿Cuánto? A ver, desaprobaron de presupuesto. Además, que lleven a cabo un plan de austeridad, que se bajen los sueldos, ganan mucho, los consejeros ganan el doble de lo que gana el presidente, se rayan, que ya le bajen a los viáticos, a las comidas y los vinos y a todos los gastos superfluos, austeridad republicana, que alcanza el presupuesto. Sí, el recorte son, según estoy viendo aquí, son 5 mil millones, casi 5 mil millones. No, pero ¿cuánto es lo autorizado? 19 mil millones. 19 mil millones. 19 mil millones. ¿Cuánto? 19 mil. ¿Cómo no les va a alcanzar? Y es que estos no se quieren apretar el cinturón y quieren seguir siendo ricos a base del pueblo. Sí, es definitivamente, quieren vivir a costilla del pueblo, Lorenzo Córdoba, incluso dijo el presidente, tiene derecho, ah, porque van a impugnar, ¿no? Van a impugnar, según es la decisión, porque necesitan el billete, con esto lo único que están demostrándole al pueblo es su sed del billete, ese es su Dios. Está en su derecho, está en su derecho de hacerlo, este, yo lo que pienso es que el presupuesto es dinero del pueblo, nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo. Durante mucho tiempo se pensó, y algunos todavía siguen con esa idea, de que el presupuesto es dinero del gobierno. No. Presupuesto es dinero del pueblo. ¿Qué sucedía? Pues que ese dinero, que es del pueblo, no le llegaba al pueblo. Y es lo que ahora están extrañando estos neoliberales, no les gusta que el pueblo se vea beneficiado, que el pueblo tenga presupuesto para programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, que tenga, ah, porque esa es otra, se ha destinado un 27% a más, en cuestión de salud, en este presupuesto del 2022, a diferencia del 2021, pero no lo dicen los chayoteros, ni se lo no, menos se lo van a decir. Pero bueno, así las cosas, amigos, amigas, se le ha destapado el teatrito a este INE, que dice no haber dinero para la consulta de revocación, pero sí para premios millonarios a sus trabajos. ¡Qué bonita democracia! La de Lorenzo Córdoba. Amigos, amigas, sigan a Jimena Castañeda en su canal, Las Noticias en Corto. Claro que sí, ahí los espero, recuerden, yo subo video a las 8 de la noche y a las 8 de la mañana con las noticias muy frescas. Así es, para que la sigan, búsquenla en YouTube, Las Noticias en Corto, de igual manera, aquí en el primer comentario está uno de sus últimos videos, para que pueda seguir el trabajo de cerca de nuestra gran amiga Jimena Castañeda. Jimena, muchas gracias. Gracias, amigo, a ti por la invitación. Pues te esperamos cuando gustes, si quieres tener contacto con ella directo, también tu Twitter. Ah, sí, estoy como JimenaOficialMX, recuerden JimenaConX. Ahí está, vamos a, mira, vamos a buscarla. ¿Para qué? Para ponerte ahí en pantalla, es JimenaOficial, este es el Twitter, ahí está el Twitter, JimenaConX, JimenaOficial, para que no se deje engañar y la pueda seguir y ahí tener contacto directo con nuestra compañera Jimena. Muchas gracias, amigos, amigas, que sigan disfrutando de su excelente día, tarde, mañana, noche. Jimena Castañeda, Apolo Puga, un placer haberle informado. No deje de suscribirse al canal, ponerle like y por supuesto de compartir este video. Cuídense mucho, vamos a leer cada uno de sus comentarios, nos vemos en el siguiente video. Adiós.